Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 1 de agosto. A continuación, las noticias más importantes. La FIFA ordenó mediante una resolución del Vareau del Consejo la creación de un comité de regularización para la Federación Salvadoreña de Fútbol, debido a la paralización de las actividades futbolísticas, además de retirar de sus funciones a los miembros del Comité Ejecutivo Saliente, encabezados por el presidente Hugo Carrillo. Este comité tendrá como función es gestionar la actividad diaria de la FESFUT, revisar exhaustivamente los estatutos de la Federación y otra reglamentación si fuera necesaria, y garantizar que cumplan plenamente con los requisitos contenidos en los estatutos de la FIFA y con CACAF, además de someterlos a la aprobación del Congreso de la FESFUT. Además, el comité deberá organizar y llevar a cabo elecciones al Comité Ejecutivo de la FESFUT por un mandato de cuatro años, únicamente de conformidad con los nuevos estatutos de la Federación, ejecutar una auditoría exhaustiva de las finanzas de la FESFUT para establecer la situación financiera actual de la entidad e implementar mecanismos y procesos que garanticen prácticas de buena gobernanza financiera. Los festejos en honor al Divino Salvador del Mundo arrancaron este lunes 1 de agosto con el tradicional desfile del Correo. Luego de dos años de pandemia en los que las actividades recreativas se vieron restringidas, los capitalinos se concentraron en la Plaza Salvador del Mundo para disfrutar de las coloridas carrozas, bandas musicales, bailarines y mucho color. Los famosos personajes mitológicos del grupo Teopantli, mejor conocidos como Los Viejos de Agosto, volvieron a las calles de San Salvador para divertir a chicos y grandes y adelantaron su participación en el desfile del comercio. Por su parte, la Iglesia Católica anunció la programación de las actividades correspondientes a las fiestas del Divino Salvador del Mundo, celebradas cada año del 1 al 6 de agosto. A través de su cuenta de Facebook, Catedral Metropolitana de San Salvador dio a conocer toda la programación y comunicó que todas ellas serán transmitidas por Televisión Católica Arquidiocesana, TVK y por medio de Católicos Arquidiocesanos. Para este día estamos esperando el paso de una onda tropical, el cual esperamos que tengamos incremento de nubosidad durante la tarde y durante la noche, generando chubascos y tormentas dispersas sobre el territorio nacional. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó sobre el paso de una onda tropical la noche de este lunes, 1 de agosto. Para la tarde y noche de este lunes se incrementará la nubosidad, principalmente en la franja noroeste del país, ocasionando lluvias dispersas en dicho sector. El martes 2 de agosto se prevé que las lluvias se desplacen a la zona occidental, las cuales podrían estar acompañadas de ráfagas de viento. El ministerio además informó que el oleaje en la costa salvadoreña se encuentra apto para actividades recreativas durante el periodo vacacional. Ocho vehículos, entre ellos un camión de carga pesada, se accidentaron en el kilómetro 19.5 de la carretera al Puerto de la Libertad, en el municipio de Zaragoza, en las cercanías del desvío a San José Villanueva, durante la mañana de este lunes, 1 de agosto. Según el director de tránsito, Alfredo Alballero, seis personas resultaron lesionadas entre los que se encuentra una menor de edad. Todos fueron trasladados al Hospital San Rafael de Santa Tecla. El paso en la vía se mantuvo cerrado en ambos carriles y agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil realizaron trabajos en la zona para habilitar la circulación. Gracias por haberse informado con nosotros. Le esperamos mañana.